A ver, vamos a ver a Charlie Charlie, eres tú Charlie, el niño del ojo raro Tiene un Sharingan, tiene el Rinnegan Tiene el Beacugan en el ojo Eres un Hyuga, ¿verdad? Charlie y yo caminamos hacia nuestros hogares Primero pasamos por su casa Porque estaba de paz La típica historia Oye ¿Te apetece pasar La tarde en mi casa? Me gustaría, ¿a que sí? Vivía en el quinto piso de un pequeño apartamento Ese Charlie es un loquillo Bueno, espero que te sea agradable Mi casa Esto, puedes esperar aquí Me gustaría darme una ducha antes de nada Como ya sabes, he participado en la carrera deportiva De fin de curso Claro, no importa Bueno Bien, entonces voy al baño Tú puedes quedarte viendo TV O si prefieres comer algo, ve a la cocina Pero por favor No entres a la primera habitación Es el cuarto de mi hermano Y no le gusta que le molesten Mientras trabaja en sus cosas Bien pues Es ahora Primer cuarto Cuarto de mi hermano Que le molesta Que lo jodan con sus cosas Es la habitación de Randy La hermana No debo molestar Curioso Una cinta de cassette Pero no tengo con qué reproducirla Aquí está la reproductora Este reproductor de cassette Estas cosas ya no se utilizan Dejarlo como antes Cogerlo Has obtenido grabadora Has obtenido cinta de cassette Probando, probando Oh, esperen Es la cinta Últimamente mis cintas no graban muy bien Bueno, en realidad no son las cintas Es el reproductor Así que me he comprado una grabadora nueva Ahora veremos si se ha grabado bien Corto Voy a sentarla Quizá más tarde ¿Dónde está mi cosa para grabar? Oh, man Aquí está Pity can Oh, man Oh, man Oh, man Pity can Pity can ¿Qué más habrá por acá? Libros y varios papeles Una PC La PC del PC de Charlie Nada sospechoso Charlie guarda su ropa interior aquí No me digan que va a decir oler No, menos mal O sea, maldita loca El ropero de Charlie Supongo que se guarda su ropa Nada que digas ¿Raro? Charlie se está duchando No Esta es la cocina Debajo del trapo hay un bulto Levantar trapo Has obtenido una cinta de cassette Me siento muy solo A veces sueño con tener a alguien Aquí sin cuidar Alguien que me ame No tengo con quien hablar Me iré a dormir Cuchillo Un cuchillo de mantequilla Nada especial Me puede servir Debería llevármelo Una tabla de madera Nada especial Tiene varios productos Una foto de Charlie Y su hermano Pegada en la nevera Con un imán Hay varios productos En la nevera Charlie me ha dado permiso De coger algo Coger y comer pudín Coger y comer manzana Pudín Me he quedado con el pudín Ok Un fregadero muy limpio Al parecer Charlie Y su hermano Randy Cocinan Ya que no tienen padres ¿Qué es esto? Cereales marca Cereal killer Sabor miel Sabor killer What the fuck A ver Una habitación menos Esta cabeza de Reno No sabía que a Charlie Le gustaba la taxidermia Se ve el exterior Hay un balcón La maceta con tierra Parece que Haber sido puesta Recientemente Con Sospechoso todo esto La maceta más sospechosa Que he visto Parece que les gustan Las plantas Un poco curioso Todo esto La verdad Se está emitiendo El programa de humor La gente ríe Con los chistes Del famoso humorista Chiquito De la calzada No entiendo Los chistes Mejor apago la TV Cómodo Sofá Un teléfono Normal y corriente En el cajón Hay algo Una cinta de cassette Puedo reproducirla Con el reproductor Has obtenido cinta de cassette Cuando he vuelto Le he contado todo a Randy Él me ha felicitado Dice que trabajo duro Y lo hago muy bien Eso me ha hecho feliz De verdad Me esfuerzo mucho Ok Te esfuerzas mucho Lo entiendo Libros Papeles varios La 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 Foto de un reno de fondo A ver la ventana Nada Chalzones No No había nada más No debo molestar Curioso Me estoy dejando algo En algún lugar Algo me falta No hay nada En el A ver Me como la manzana Soy una tragona A ver esto Ya lo había revisado Estudia tan bien Parece que hay algo Debajo de las sábanas Has obtenido un cinta Oh Hoy no he podido acabar el trabajo Se me ha hecho imposible Esa mujer Me ha recordado a mi madre Era una Era una sucia Como Basta de pensar en ello Debo cocinar para Randy Eso me hace feliz Y se me hace que el hermano Lo torturaba O una cosa similar No sé Se me hace Creo A ver 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 ¿Cómo? ¿Hay una cinta dentro de la olla? ¿Has obtenido la cinta de cassette? Soy un inútil No sirvo para nada Randy está enfadado conmigo Por no acabar el trabajo Del otro día Sin Randy No soy nada Él es el único Que me ha apoyado siempre Le compraré Uno de sus cereales favoritos Para ver si Oh Espere Ya entiendo O sea Va por pistas Esto Parece que hay dentro Que siempre me va diciendo Al final de cada cinta Dónde está la siguiente Gracias Por la ayuda Parece que dentro Del paquete de cereales Hay una cinta de cassette ¿Has obtenido una cinta? Hoy he soñado otra vez Con el pasado Cuando me he levantado Me dolía la cuenca De mi ojo Y te salió Y te evolucionó ¿Por qué yo? ¿Por qué me dio esa paliza? Mi ojo Necesito aire fresco Oh Aire fresco Es la salida Seguro está en la maceta En la planta En la planta Soy todo un genio Dentro de la maceta Hay una cinta ¡Qué curioso! Niña del pico Has obtenido una cinta de cassette ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá Traía muchos hombres a casa Era repugnante La tocaban De una forma muy lásica Papá se emborrachaba Y se comportaba De una forma violenta Randy siempre me llevaba A su habitación Para... Ah Randy me dejaba Su peluche de reno Siempre me consolaba Vamos a la habitación De Randy entonces Y su peluche de reno Oh, esperen ¿Reno? Eh Veo algo brillar En la cuenca del ojo Del reno Has obtenido una Dallicitas por todos lados Estaba con Randy Y su peluche Mamá pisó el peluche Y lo desfiguró Con el tacón De su zapato rojo Mamá le tiró Me tiró al suelo Y empezó a darme Una paliza A mi ojo Ella Mamá ¿Por qué? Sucia Eres sucia Oh Ahora ya puedo entrar ¿Qué? Perdón por molestar ¿Hola? No me digan Que es el cuerpo De Randy Está dormido Tocar No hacer nada Tocar a Randy Toqué el hombro De Randy Algo cayó Al principio Pensé que era La cabeza de Randy Pero Lo que había En el suelo Era una simple Máscara Pero Randy No tenía Cabeza Ni siquiera Tenía cuerpo Randy no existía Era un muñeco Imitando A un ser humano Escucho pasos ¿Qué haces aquí? Pensé que dije Que no molestaras A mi hermano Es todo un Norman Se generaba otra entidad En su cabeza Es el pobre hombre Gigi Randy Es un muñeco Lo siento Es un muñeco Un muñeco ¿Dices? Randy Él no puede moverse No puede mover sus piernas Él es parapléjico Su máscara Se le ha caído Yo tiré su cabeza Randy es solo un muñeco ¿Has oído eso hermano? Qué estupidez Estoy bien vivo ¿Lo ves? Él está así Tiene otra personalidad El hijo de puta O sea Está bien loco O sea Tiene múltiples personalidades O sea Mi pelo está que Que se va a la mierda Oh my god Ya no le No le ha gustado Que entrases a su habitación Es molesto Es tu culpa Charlie Te dije que no quería Que nadie me molestara Ah Perdón hermano Se habla con él mismo O sea No vales para nada Ah No me extraña Que mamá Te sacara un ojo Ella es Ella fue mala Yo no lo merecía Era una sucia puta Así es Era una sucia Igual que tu amiga Tú también Tú eres como mamá Todas son repugnantes Como ella Todos queréis lo mismo Ah Acaba con ella Como lo has hecho Con las otras Sí No fallar O sea Más vale que todos Estos individuos Todos son amigos Técnicamente O hasta donde yo entiendo Se prendió la cosa Si no fallara esta vez Si no Sí No fallaré esta vez Este trabajo Estarás orgulloso De mi hermano Haz que tu hermano Este orgulloso Acaba con ella Ha llegado tu A pesar de que me gustabas Un poco Ja 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 Ya decía Randy Que no eras de fiar Muere Acabé con ella Acabé con ella Estás feliz hermano Por supuesto que sí Ja 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 Final malo Make me bad Oh Bien Eh ¿Cuántos finales Tiene esto? Hay un pequeño agujero En la barandilla Se puede ver la ventana De la habitación De Randy No mirar todavía Oh Esperen 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 Dentro de la maceta Hay una cinta Bien Me colecciono las cintas Y después regreso aquí Pero voy a guardar antes Para evitar problemas Y eso Ya saben A ver Vamos aquí A ver amigo Guarda por mi porfis Esperala Vale Listo Eh A ver esto Quiero ver Tengo curiosidad Vamos a ver esto Hay un pequeño agujero Para la bandera Mirar hacia la ventana Veo la silueta De Randy Cerca de la ventana ¿Eso es todo? No sé en qué influirá eso Realmente creo que no influye En nada Pero Bueno Ok Hola ¿Estás dormido? No hacer nada Perdón por molestar ¿Hola? Bien Se le cayó la máscara La 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 ¿Qué haces aquí? Pensé que dije Que no molestaras A mi hermano Es un muñeco A ver Lo siento O es un muñeco Lo siento ¿Lo sientes? No quería Colocar la cabeza Del reno Ah Eres muy amable Con mi hermano Él te lo agradece Aunque él Odia a las mujeres Quiero cuidaros El resto ¿Te amo Charlie? ¿Eh? ¿A nosotros? Pero yo No soy digno Del amor De alguien Hermano ¿Quieres que ella nos cuide? Sí Randy Randy quiere Vivamos juntos Hagamos una familia Me gustaría Mucho pasar el resto De mi vida así Gracias hermano Muy bien Pese al resto De mi Pasé el resto De mi vida Con Charlie Él paró De asesinar mujeres Y raramente Volvió a recordar Su pasado Final verdadero Nada Manada de renos Oh my god Perdón por molestar Otra vez Último intento Hola A ver Tocamos el hombro De Randy Se le cae Ok 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 ¿Qué haces aquí? Es un muñeco Si le digo lo siento Dice que soy amable Y saco el otro final Si le digo que es un muñeco Jaja ¿Un muñeco dices? Yo tiré su cabeza ¿Qué? ¿Cómo te atreves a tocar a mi hermano? No le ha gustado nada Es molesto Es tu culpa Charlie Le dije que no quería que nadie me molestara Perdón hermano No vales para nada No me extraña que mamá te sacara un ojo Acaba con ella Me manchetando Tendré que ducharme otra vez Maldita perra Oh shit Se puso loco Vaya desastre de cabeza ¿Qué haremos con ella? Ah ya sé Hagamos un trofeo con su cabeza Quedará hermoso al lado de la cabeza del reno Final malo 2 Trofeo de ca... Listo Listo Suficientes finales malos por hoy Bueno muchachos Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Me gustó muchísimo el juego Creo que ha sido el RPG que más rápido he terminado Y como hay una segunda parte Pues pronto No voy a decir cuándo Porque no sé todavía Pero pronto voy a jugar la segunda parte de Blood Soap Diría que la historia que más me gustó Fue la primera La de Guru Porque me cayó mejor el personaje Estaba como que más... Más loco Así que nada más Si te ha gustado el video Dale like que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal abajo Deja mi Facebook, mi Twitter Y me Instagram como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!